En esta clase vamos a revisar una integración que tiene GNC3 con una aplicación de captura de tráfico de red de datos que se llama WebChark. Vamos a ver como primera captura de tráfico la captura de un paquete ICMP. Y lo primero que vamos a revisar es lo que es ICMP. ICMP que es Internet Control Message Protocol es parte del conjunto de protocolos TCP y IP y utiliza datagramas IP para lo que es el transporte. El número de protocolo asignado para ICMP en IP es el 1. Con ICMP podemos usar varias herramientas como el pin y el traceroute que envía peticiones de mensajes echo ICMP y también recibe mensajes del tipo respuesta echo. Para determinar si un host está disponible con el comando pin. Con el comando traceroute lo que podemos hacer es ver o determinar la cantidad de hosts por lo que pasa de un host a otro. Si queremos mirar un poco más de cerca lo que es un paquete ICMP, acá podemos ver el header de un ICMP y podemos ver los distintos campos. El ICMP type, type code, ICMP checksum, ICMP data. Y acá podemos ver algunos tipos de type que vamos a ver también en la práctica. Por ejemplo, si el type viene con el número 0, eso quiere decir que el type es del tipo echo replay. Es decir, es una respuesta a un echo o una respuesta a un ping. Y si en el type viene el número 8, eso quiere decir que es un echo request o lo que es lo mismo una petición de echo o de ping. Tenemos entonces nuestra topología donde vamos a hacer la captura de ICMP. Tenemos un PC1 que lo tenemos configurado con la IP 192.168.0.1 en la H24 conectado a un switch 1 en la puerta 1. Y el switch 2 o la puerta 2 del switch 1 se conecta al PC2 que tiene la IP 192.168.0.2. Vamos a levantar lo que son los PCs 1 y 2 y podemos ver acá la dirección IP del PC1 que vendría siendo la 192.168.0.1 en la H24. Y podemos ver también la dirección IP del PC2 con el comando show 191.168.0.2.4. Entonces lo que vamos a realizar en este laboratorio, vamos a hacer un ping desde el PC1 hasta el PC2 y vamos a realizar la captura en este enlace. Si ponemos la flechita sobre la línea se va a colocar roja, le damos botón derecho y le decimos Start Capture, Iniciar Captura. Entonces acá nos va a preguntar en qué puerto lo va a capturar, en este caso en el switch 1, en la puerta 1. Es decir, acá va a mirar el tráfico que va a capturar. Se va a iniciar lo que es el WorkShark, que es el analizador de red. Y vamos a iniciar un ping de tal manera que podamos ver tráfico de datos en el WorkShark. Hacemos un ping desde el PC1 entonces al PC2. Ping 192.168.0.2. Se produce la comunicación, tenemos respuesta satisfactoria. Y podemos ver ahora en el WorkShark los paquetes. Acá por ejemplo tenemos un paquete ARP, protocolo ARP, que es un protocolo que se usa para descubrir las macadres de los equipos. En este caso se está solicitando a través de un PROACCAD la dirección MAC de la dirección IP 192.168.0.2. Para luego el PC2 va a enviar al PC1 la dirección MAC del PC2 que aparece acá. Pero lo que vamos a ver en realidad son los paquetes ICMP que se están produciendo. Acá tenemos un paquete que es el número 3. Tenemos el SOACH que es la dirección IP 192.168.0.1. Y el destination es el PC2, la 192.168.0.2. El protocolo que está usando para hacer un ping es el ICMP. Y si se dan cuenta acá hay un echo request, es decir, están enviando un ping a este equipo. Podemos ver acá un resumen de la trama 3 que lo da el WorkShark. Y aquí aparece cada uno de los detalles del paquete. Acá tenemos, nos indica el destination que vendría siendo la macadres del PC2. Tenemos el SOACH que vendría siendo la macadre del PC1, es decir, de la 191.168.0.1. Acá vemos información sobre la trama. Ethernet. Acá podemos ver la información de la capa de red. Podemos ver el protocolo IP versión 4. Donde se nos indica, por ejemplo, el SOACH que es 191.168.0.1. Destination 191.168.0.2. Y podemos ver el tipo de protocolo ICMP. Como vimos en la diapositiva, en el PowerPoint, se marca el ICMP, el protocolo, como 1. Y nos da información relativa al SOACH y al Destination. Y tenemos una... En este paquete también tenemos información sobre el protocolo ICMP, Internet Control Message Protocol. Donde vemos el tipo 8, como lo vimos en el PowerPoint. Cuando es un tipo 8, quiere decir que es un Echo Ping Request. Y envía este ping. Y podemos ver acá la data o los datos que le envía el PC1 al PC2. Después vemos acá el PC2 que está respondiendo a través de un Echo Ping Replay. Y podemos ver acá el tipo de... Que tiene el ICMP, que es un tipo 0. Y que indica que es un replay al ping que hemos enviado. Podemos ver acá cada uno de los ping que se van realizando. Y la respuesta que va haciendo cada uno de esos ping. Y la respuesta que va a hacer es el link. Y la respuesta que va a hacer es el link. Y la respuesta que va a hacer es el link. Gracias.